¡Con el número uno! ¡Ya! ¡Clara! ¡Con el número uno! ¡Cargasta profunda! ¡Corre! ¡Hace... ¡Aaah! ¡Está grabando! ¡Ya está, chocho! ¡Con el número ocho! ¡Con el culo de la tocho! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Esas zapatillas, espera! ¡No! ¡Hala! ¡Pero tú quieres después! ¡Bueno! ¡A mí te va a caído, no vale! ¡A mamata profunda mal usada! ¡Hala! ¡Dame el nombre! ¡Con el número tres! ¡Ya, Jardín! ¡Friki! ¡Ya hay mierda de ajo sin zapatillas! ¡No la has perdido! ¡Clara! ¡Con la garganta profunda la has perdido! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que empujarse! ¡Ah, pues esto se ve más! ¡No es malo! ¡Oye, pues ya va a caer a la pibias, eh! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡No se ven los huesos! ¡Pero da igual! ¡Solo hay que ver qué friki soy! ¡Eso lo hago en el Photoshop, vlog así! ¡Con el Windows Mac que lo dibujo! ¡Sigo grabando las salsas! ¡Eso ha sido porque ha rebotado! ¡No se ven los huesos! ¡No, yo creo que ya es la pibia! ¡No, para! ¡Para! ¡isto esto es! ¡Joder! ¡Lo que es esta! ¡¿En serio?! ¡No, para! ¡Para, para, para! ¡Pobecita! ¿Me la ha tirado? No me la ha tirado ¿Me la ha tirado? Era cosa de ella, que joder Ya, ya, claro, ya La canción ya La canción ya, la canción ya